En esta edición de Conversación Gigante tenemos la suerte, la fortuna, el honor de hablar con uno de los peloteros más jóvenes de los gigantes de San Francisco, Luis Matos. Luis, gracias por darnos este tiempo. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Gracias a usted. Mira, vamos a aprovechar para conocerte más a fondo, conocer un poco más de tu vida. Bueno, yo soy de Bogure, Estado Azulia. En todos lados, en la biografía parece que soy de Valera, pero fue que yo nací en Valera, porque mi papá tenía el seguro allá y nací allá. Pero yo soy de Bogure, Bogure, Estado Azulia. ¿Cómo fue esa infancia crecer ahí? Descríbenos el pueblo, ¿era grande, pequeño? ¿Cómo era? El pueblo es un pueblo pequeño, en realidad, sí. Es un pueblo humilde, todo el mundo se conoce. Ahí todo el mundo sabe quién es quién y nada, humilde. Me imagino que de esos pueblitos donde si llego yo, que soy un extraño y pregunto y digo, ¿dónde está la casa de Luis Matos? Sí, te van a llevar. Me llevan. Te llevan, te llevan directo allá. Sí. Este, te decía, estábamos platicando antes y te decía que esto era simplemente para conocerte más, pero también vamos a jugar un poco de billar, así que tú eres nuestro invitado, así que por favor. Empiezo. Empieza. Está bien. ¿Dónde nació el amor al béisbol? Desde pequeño, desde muy pequeño. Mi familia, toda mi familia jugó béisbol. Mi padre, mi tío, tengo varios primos también. Mi papá firmó con Cleveland. No pude jugar mucho porque se les estuvo lesiones y no jugó mucho. Mi tío jugó con Texas. Y tengo varios primos. Tengo un primo con Tampa Bay. Tengo un primo también aquí jugando en la media con los gigantes también, Alexander Suárez. Y nada, eso lo he llevado siempre en la sangre. Y desde pequeño, empecé a jugar como de los cinco años, más o menos. Y bueno, poco a poco me fui desarrollando. Mi papá siempre estuvo ahí apoyándome. Y él llegaba de trabajar y yo lo despertaba. Lo despertaba. Vamos para el estadio. Vamos para el estadio. Y él se paraba cansado y bueno, así mismo íbamos al estadio. Y así fue. Así fue. Luego, a los 13 años, fui a la academia. En Maracay. Ahí me fui desarrollando más. Ya tenía ese conocimiento como para firmar profesional. Y nada, pude firmar con los gigantes a los 16 años. Bueno, vamos a ver si yo tengo suerte ahora con esto. Y como te puedes dar cuenta, no soy bueno. Si me tuviera que ganar la vida con esto, estuviera más flaco. Voy por aquí, ya, ya, ya. Sofirmaste a los 17 años. ¿Cómo fue ese cambio de 17 años, ir a la academia en República Dominicana, dejar tu hogar, dejar tu familia y encontrarte en un país extraño a la edad de 17 años? Bueno, para mi familia, para mis padres, yo pienso que no les pegó tanto porque ya yo desde pequeño yo siempre me la pasaba viajando. Siempre me la pasaba jugando con la selección de Venezuela, con el Zulia, jugaba con Mérida. Siempre me la pasaba viajando de pequeño. Y en ese momento viajábamos, yo viajaba solo. O sea, yo iba con los técnicos que hacían cargo mío y yo viajaba con ellos mientras que mis padres trabajaban y eso. Y bueno, ya cuando llegó el momento de yo irme a la academia, no les pegó tanto porque ya sabían ya más o menos cómo era todo, pues. Y nada, para mí la transición más que todo fue el idioma. Pienso que el idioma fue como lo más difícil de uno adaptarse aquí en Estados Unidos. Pero ya poco a poco, los gigantes nos han ayudado en ese aspecto. Desde que llegué, bueno, incluso en Dominicana, allá siempre vimos clases en inglés. Y llegué aquí a Estados Unidos y también. Y los gigantes, me he agradecido con ellos por eso en esa parte que nos ha ayudado tanto en el idioma. Y gracias a Dios he avanzado mucho en eso. Porque si me doy cuenta yo, una de las cosas es de que los gigantes obviamente se esmeran mucho para que nosotros, los latinos, nos mejoremos en el idioma. Pero me imagino que además del idioma hay clases de cómo adaptarse a esta nueva cultura. Sí, sí. Ellos en todo eso nos prepararon. En realidad, muy agradecidos con los gigantes, en verdad. Siempre nos ayudaron en todo. Nos ayudaron en todo, especialmente a los latinos viniendo de otras diferentes culturas. ¿Te sorprendió? Debido a que tuviste un año de inactivo, 2020, 2021, vas escalando las diferentes sucursales de los gigantes. Y de buenas a primeras, estás en grandes ligas. ¿Te sorprendió eso o fue una situación donde tú sabías de que eventualmente tú ibas a estar en grandes ligas? Bueno, sí. Yo siempre me mantuve positivo. Yo siempre, la mentalidad mía es jugar en grandes ligas. No importa dónde empezara jugando, la mentalidad mía era terminar jugando en grandes ligas. Y bueno, en verdad, sí me sorprendió porque fue rápido, fue una transición rápida. Empecé a jugar en AA, luego me subieron, jugué como 30 juegos en AA, me subí a AAA y bueno, fue rápido. Estás en AAA, los gigantes están en San Luis, necesitan un pelotero, te suben a ti. ¿Cómo fue tu reacción y a quién le llamaste primero para decirle, el sueño se hizo realidad? Bueno, en ese momento estábamos jugando en pleno juego. Yo había tomado mi segundo turno, llego y me siento en el dogado y el manager viene y me dice, terminaste, va a entrar otro por ti. Y yo me quedé sorprendido, pero yo no le dije nada, yo dije, ok. Pero me quedé sorprendido porque no sabía qué ha pasado. Y habías pegado Juan Ron. Sí, yo lo había pegado Juan Ron en el primer turno, sí. Y yo me quedé sorprendido y los compañeros míos me decían, me estaban felicitando, y yo, pero a mí no me han dicho nada. Me estaban felicitando y eso, y yo, ajá, yo no sé nada todavía, no me han dicho. Y bueno, no, felicitaciones. En ese momento me dijeron que saliera. Fui al Clubhouse, ahí me llamaron, me dijeron que iba para Grandes Ligas. Y bueno, ahí llamé a mi papá. ¿Y qué dijo tu papá? Y bueno, alegre, alegre. Y ellos también estaban sorprendidos porque estaban viendo el juego. Entonces, que me saquen así, ellos estaban sorprendidos. O sea, todo el mundo estaba sorprendido por eso. Llegas a San Luis, entras al Clubhouse, y ya estás en Grandes Ligas. Y obviamente no eres extraño porque muchos de esos peloteros que están ahí los viste en Spring Training. ¿Cómo fue esa sensación de estar ahí? Bueno, fue increíble, increíble. Yo me sentía un sueño en ellos. Y nada, en realidad me sentía en confianza también porque el equipo ya, como tú lo dijiste, yo tenía ya con ellos, lo conocía de Spring Training. Ya había compartido más o menos con ellos. Y me recibieron bien. Y bueno, pues sentirme en confianza el primer día. Llegas al Clubhouse, entras, ahí está Wilmer Flores, está Tyro Estrada. ¿Qué tan importante o valioso es entrar a un Clubhouse y tener a dos peloteros que son venezolanos como tú? Bueno, por esa parte me sentí más en confianza todavía. Ellos, desde el primer día que yo llegué, siempre me estuvieron hablando conmigo. Me estuvieron aconsejando qué cosas debía hacer, qué cosas no. Y nada, siempre los he estado escuchando. Incluso hasta ahora mismo yo siempre estoy preguntándoles cosas. O sea, tratando de aprender, aprender y que ya ellos ya han jugado, tienen muchos años jugando ya. Y nada, aprender de las cosas por las que ellos han pasado y los consejos que ellos quieran darme. ¿Tu temperamento ha sido siempre así, callado? ¿Verdad? Porque yo entro al Clubhouse, yo observo, te veo ahí en tu cosa, callado. Hay platicas con Wilmer y a veces digo yo, yo sé que no están hablando de cuál restaurante van a ir o que la temperatura está muy fría, obviamente tiene que ser de pelota. Y te veo muy dedicado a lo que haces. ¿Así ha sido todo el tiempo o cuándo lo empezaste a hacer? Todo el tiempo, todo el tiempo ha sido así. Siempre he sido callado, tranquilo y trato de aprender, de aprender, de aprovechar la veteranía de Flores. Y siempre yo estoy preguntándole, preguntándole cualquier cosa, siempre estoy ahí. Y él también, cualquier cosa, incluso sin yo preguntarle, él me aconseja. Es muy importante porque ya tú lo acabas de mencionar, Wilmer Flores, ya un veterano, ¿verdad? Entonces, obviamente, él te va a aconsejar cosas buenas que a la larga te van a ayudar en tu progreso y eso va a ayudar a mantenerte aquí en Grandes Ligas. Sí, exacto. Esa es la idea. La idea es esa. Tratar de obtener la información lo más posible para seguir aprendiendo. Y uno aquí en el béisbol aprende todos los días, aprende prácticamente una cosa nueva. Y bueno, si es de esa persona que ya tiene experiencia, ya ha pasado por altas y bajas y por ya muchas cosas aquí en el béisbol, es importante que uno, como novato, como aprender de esa persona. ¿A quién le toca? ¿A mí o a ti? Dale tú, dale tú. ¿Ah? ¿A ti? ¿A mí? Bueno, vamos a ver. Bueno, ya estaba casi adentro, si no la meto ahí. No tengo excusa, ¿verdad? No, voy a fallar. Estamos yendo paso por paso. Llegaste a Grandes Ligas, te llamaron, estás en la alineación. Obviamente todos, cuando viene un novato, dicen, ok, ¿cuándo va a venir el primer hit? Lo pegas, ¿qué sientes? Ahí, en ese primer turno, no sabe, la presión es siempre obtener el primer hit. Y bueno, yo lo pude conectar en el primer turno y me sentí súper bien, me sentí más relajado después de eso. Porque siempre la presión de todo que subieran a la liga era conectar al primer hit y bueno, yo lo pude hacer en el primer turno. Y en las narraciones yo siempre decía, bueno, él viene con la etiqueta de pegar conrones en triple A, pero una de las cosas que yo he observado de ti es de que tú tienes un plan. Vienes con tu plan, es poner la pelota en juego, tienes una disciplina que honestamente es digna de admirarse porque solamente tienes 21 años de edad. En esa parte yo creo que es la preparación tuya y me imagino que el video que ves con los coaches. Bueno, sí, es que por lo menos en cuestión del plan mío siempre ha sido poner la bola en juego y concentrarme en conectar líneas, no me enfoco en conectar conrones, simplemente llegan solos, no es algo que yo me enfoco en eso. Y sobre las decisiones de picheo, yo estuve trabajando eso siempre de spin training, siempre me he enfocado en eso. Y bueno, gracias a Dios este año lo he podido ejecutar y he mejorado mucho en ese aspecto. ¿Cuáles son las cosas que puedes compartir con nosotros cuando dices he mejorado eso de ser más selectivo en tus lanzamientos? ¿A qué te ha ayudado? ¿Estudiar más a los lanzadores, ver los videos, ver las tendencias de ellos? ¿Qué es lo que ha funcionado? En realidad en eso, en saber qué es lo que él tira, estudiar los pitches, ir a batir con un plan, buscar el picheo donde yo pueda hacer daño, eso me ha ayudado. La comunicación es muy importante en el béisbol y especialmente la posición que tú juegas, ¿verdad? ¿Le tomó tiempo a tus compañeros tenerte confianza de que tú podías llegarle y jugar tu posición de Jardín Central? ¿O fue automático de que ellos dijeron, si está en el Jardín Central es porque él puede hacer el trabajo? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que fue eso que ya ellos sabían, que si te pones a jugar el centerfield es porque tú puedes hacerlo, tú puedes jugar el centerfield bien. Y nada, yo pienso que desde el primer momento hubo confianza y por supuesto, poco a poco que yo fui haciendo jugadas, le fui demostrando confianza en ese aspecto defensivo y bueno, todo bien. Muchas personas me imagino piensan de que estás en grandes ligas y todo el esfuerzo, todo el trabajo que hiciste en ligas menores para llegar acá, ya no tienes que trabajar tan duro, pero yo creo que es lo contrario, ¿verdad? Sí, exacto, es lo contrario, todo es solamente, como te digo, yo tengo que trabajar ahora el doble, el triple de lo que yo trabajaba en ligas menores, porque, tú sabes, las expectativas y todas esas cosas, uno tiene que mantenerse firme y no perder la rutina y tratar de mejorar todos los días en lo que uno puede, tanto físicamente como cualquier parte de mi juego. En todas las partes de mi juego voy a tratar de mejorar siempre, especialmente también en los seasons, me voy a enfocar mucho en eso. Yo sé que el béisbol es una temporada muy larga, son 162 juegos, 6 meses, cuando no estás jugando béisbol, ¿en qué te entretienes? Durante los seasons. Sí, durante los seasons, bueno, yo trabajo, hay tiempo para todo, trabajo, trato de compartir lo más que pueda con mi familia, ir a la playa, me gusta, jugar al Playstation, me gusta también, juego con mis primos, mis hermanos y todo, siempre, y eso es que yo me la paso en los seasons. Y durante la temporada, cuando, por ejemplo, cuando hay un día de descanso, ¿qué haces? Eh, bueno, eh, aquí fui a la playa, fui a la playa, tranquilo. Fría, ¿verdad? Sí, súper fría. Solamente caminé un ratito, pero toqué el agua, no, yo me voy. Y me fui, duró un rato ahí, me fui. Pero no, me la paso jugando play, Playstation. Te veo y, honestamente, no puedo creer que tienes 21 años de edad, este, no puedo creer que ya estás en Grandes Ligas. Una, la vida a ti está cambiando, este, ahora que estás en Grandes Ligas, ¿cuáles son las cosas que, que sientes que han cambiado para bien para ti? Eh, bueno, en Grandes Ligas, aquí en Grandes Ligas, yo pienso que, ¿cómo te digo? Ya es diferente, soy Grandes Ligas, ya, eh, la gente me ve de otro punto de vista, siempre, ¿sabes? Enfocarme en ser un ejemplo, donde quiera que vaya y esté, dentro y fuera del terreno. Y, y nada, yo pienso que, que eso. Cuando, cuando suben a, a compañeros tuyos que han estado en AAA, ¿verdad? Este, tú subes, ves a Grandes Ligas porque los viste en Spring Training, pero también han estado subiendo a compañeros tuyos que estuvieron en AA, AAA, este, ¿cuál satisfacción sientes tú de, de decir, eh, yo sé todo lo que ha sacrificado, yo sé todo lo que ha subido, ha sufrido y mira, aquí está? Bueno, eh, así, todos, en realidad, todos, en Ligas Menores, o sea, hemos, eh, ¿cómo te digo? Pero, detrás de todo éxito hay, hay un, un sacrificio y yo pienso que todo, todo pelotero se ha sacrificado por, por lograr su meta y, y, y eso es, es, es algo que me llena de orgullo también porque, yo ahora mismo estoy aquí, pero yo también pasé por, por, por eso, también tuve, tú sabes, momentos, momentos malos, momentos difíciles, pero, nada, es mantenerse positivo y, y, y tratar de seguir adelante, seguir adelante, que, que siempre, ¿sabes? Al béisbol es así, altas y bajas y, y hay que mantenerse positivo, pero me, 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 me orgullece eso de, 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 ver a compañeros que jugaron conmigo también y, se siente también confianza, más confianza. ¿Te has puesto a pensar cómo va a ser el recibimiento cuando regreses a tu casa? Ahora que, digo, de por sí ya, me imagino que tu pueblo, tu familia se siente orgullosa de ti por todo lo que has logrado, pero ahora estás en lo que querías, estar en grandes ligas, este, ¿te has puesto a pensar cómo va a ser ese recibimiento? Bueno, en realidad, sí, eh, sí, la gente, la gente siempre, eh, por la manera de ser mía, allá, tranquilo, humilde, siempre la gente, este, me ha aceptado, allá, allá donde yo vivo, siempre la gente ha sido muy bien conmigo, a donde quiera que vaya, e incluso estando aquí, ellos siempre están activos en las redes y todas esas cosas, y, nada, este, me siento muy orgulloso de representar a, a, a ese pueblo, eh, que fue el que me vio crecer, y, nada, este, es un orgullo para mí. Muy bien, muy bien, la última pregunta, yo sé que van a haber jovencitos, niños que van a ver este programa y que sueñan con un día llegar a grandes ligas, ¿qué consejos les puedes dar? Bueno, el consejo que yo les daría es, eh, honrar a papá y mamá, eh, y, trabajar, trabajar por, por, por su meta, eh, eh, sacrificarse, eh, van a haber momentos buenos, momentos malos, y, 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 y hay que seguir enfocado en la meta 100%, y, el éxito va a venir poco a poco. Muy bien, él es Luis Matos, de los Gigantes de San Francisco, y esta ha sido otra edición de Conversación Gigante. Gracias, Luis. Gracias.